Y nuestro programa 360 se encuentra en esta oportunidad sobrevolando el espacio aéreo soberano de Venezuela donde vamos a estar analizando en esta parte de nuestro programa el aniversario número 81 de la Guardia Nacional Bolivariana de manos del Mayor General Richard López, comandante de este componente. Bienvenido a nuestro programa 360. Gracias Jorge, gracias por la invitación, gracias por acompañarnos. Para nosotros la Guardia Nacional es importante siempre utilizar tu espacio y difundir nuestro mensaje, nuestro trabajo, nuestra imagen. Bueno siempre tradicionalmente la Guardia Nacional Bolivariana lo ha celebrado trabajando. No descuidamos el trabajo pero hay una tradición precisamente antes del 4 de agosto que la Guardia Nacional se despliegue lo mejor que pueda en mayor proporción a nivel nacional y se hagan la cantidad, la mayor cantidad de acciones sociales posibles y demos ese rendimiento para recibir cada aniversario con la mayor cantidad de resultados positivos a favor de la patria. Uno de los eslogans que ustedes han utilizado en este aniversario es Guardia Nacional Bolivariana tributando a la patria. ¿Por qué? Sí, efectivamente tributando a la patria es el aporte de la Guardia a la patria. La Guardia tributa a la patria no exclusivamente en seguridad. La Guardia tiene un sinfín de servicios y a través de ellos se considera que ofrenda a la patria en resultados, en servicios, en mejoras, en avances, en acción social, que es importante. La Guardia no es exclusivamente en seguridad. La Guardia es ambiente, la Guardia es educación, la Guardia es alimento, la Guardia es soberanía. Estamos sobrevolando específicamente un espacio importante del occidente. Aquí en el occidente se concluyen muchas actividades de la Guardia en materia de seguridad y en materia de acción social. También podemos ver el comportamiento fronterizo, que no es exclusivamente contrabando. Es un espacio, pero hay muchas otras actividades que hacemos conjunto con la comunidad y conjunto con la Fuerza Armada Nacional Bolivariano, de rector, el Comando Estratégico Operacional, que nos da también todas esas disposiciones operativas. ¿Por qué es importante la Guardia Nacional Bolivariana? No solamente para la Revolución Bolivariana, sino para Venezuela. Mira, la Guardia, como te lo anunciaba, es seguridad. La Guardia le permite al país también establecer un orden. Nuestra responsabilidad constitucional es el orden interno, y el orden interno lo es todo. Es atender las alteraciones del orden público, sí es verdad. Pero la Guardia es un servicio de multifunciones a nivel del Estado. Por eso es que es importante para el Estado. En la guarima se vio mucho. Nosotros aparecíamos como los que estábamos defendiendo exclusivamente del orden público. Pero eso fue aplaudido por todos los venezolanos. O sea, a todos nos tendieron la mano una vez que la Guardia, de manos del comandante Nicolás Maduro Moro, logramos restablecer el orden y volver a la vida, volver a la paz, volver al funcionamiento de la sociedad de una manera normal, y que la gente se sintiera segura en cada una de sus ciudades. Inclusive muchos opositores hartos de la guarimba saludaron en su momento a la acción de la Guardia, porque obviamente se trató de una acción que se salió de la mano, inclusive de la propia oposición. Claro, efectivamente, cuando logramos el orden, cuando se logró la paz, el sosiego, se logró para todos los venezolanos. O sea, todos lo aplaudieron, porque vieron realmente que sus calles volvieron a la normalidad y a poder hacer vida, como cualquier ciudadano. Eso no es ni de un lado ni de otro. Por eso es que fuimos aplaudidos en forma general. Si bien el trabajo de la Guardia Bolivariana fue loable en la contención de la guarimba, muchos ciudadanos resienten que haya casos en los cuales haya funcionarios de la Guardia Nacional incursos en actos de corrupción, lo que usualmente se conoce como el matraqueo, que ocurre mucho en las alcabalas. ¿Qué responde a usted a estas críticas? Bueno, en primer lugar, que nosotros no le damos la espalda a esa denuncia. Tenemos un despliegue capilar a nivel nacional de más de 85.000 Guardias Nacionales, que evidentemente no estamos exentos de que eso suceda, sobre todo por las funciones que cumplimos. Son funciones que están ahí de la mano con la tentación de que cualquier funcionario se desvíe de sus funciones. Pero para eso hemos tomado medidas. La impunidad es el peor mal para la corrupción. Lo decía Bolívar en el año 24. Es la impunidad. Es el peor mal para la... Nosotros estamos atacando la impunidad y lo hemos hecho históricamente. Hay un número, 800 guardias, 800 denuncias. Este número es atendido. Indiferentemente que sea anónimo, porque tomamos las acciones. Es un número muy reducido también para la cantidad de guardias que tenemos, de la cantidad de denuncias que recibimos. Se toman las acciones. También desde el punto de vista tecnológico, para reducir la discrecionalidad del Guardia Nacional. En tecnología, en los puntos de control, donde concluyen también otros organismos que nos apoyan y que nos permitan que los funcionarios tengan el control exclusivo de cada uno de los chequeos, porque eso es lo que da precisamente la autoridad para la corrupción. Pero vamos a atenderla, vamos a atacarla. Ahora, cuenten con una Guardia Nacional que está atendiendo eso, pero que está atendiendo también todas sus funciones a nivel nacional. ¿Podría repetir el número telefónico? 0800 guardias, 0800 guardias. Es el que en la Guardia Nacional, en la comandancia y en los 24 comandos de zona, están recepcionando para recibir esa denuncia. Y cada una las atendemos. Muchas de esas denuncias han resultado positivas para nosotros. Y todo se ha tomado las acciones legales, disciplinarias y con los funcionarios. Ya para finalizar, muchas cosas han cambiado en la Guardia Nacional. Y yo creo que este helicóptero donde nos encontramos ahorita es quizás el mejor ejemplo de eso. Porque la gente que nos está viendo por televisión quizás no sepa que uno de los pilotos de este helicóptero es una mujer, algo que antes no se veía. No, sí, efectivamente, en la Guardia en lo particular tuvimos esa gran experiencia cuando ingresaron mujeres a nuestro componente. La capitán de este helicóptero, la capitán Vargas, capitán de nave y para la Guardia Nacional, para el comando aéreo, una gran experiencia. Pero en forma general, el ingreso de la mujer a la Fuerza Armada es un valor agregado. Ha agregado valor a la Fuerza Armada. Mujeres disciplinadas, muy correctas, muy honestas, sobre todo. Y traen una escuela, la escuela de la mujer, opcionada con la de militar. Tener una mujer y tener mujeres nosotros en la Fuerza Armada ha sido verdaderamente uno de los mejores logros que hemos tenido en Revolución. Comandante Chávez, feminista, nos dio la orden de que ingresaran las mujeres. Tenemos una promoción ya en la Guardia, han alcanzado el grado de mayor. Y a nivel nacional, más de 114 mujeres comandantas de unidades operativas, al frente de unidades operativas. Nos están dando la talla, están dando verdaderamente una gran muestra de ejemplo y lo que es capaz una mujer de hacer en cualquier función. ¿Podremos ver un comandante de la Guardia Nacional mujer en el futuro? Bueno, Dios mediante, sí. No lo dudamos porque van en una velocidad acelerada. La mujer ha dado muchas demostraciones. Son excelentes, son excelentes. Y es un valor agregado para la Fuerza Armada. Ya estamos terminando esta parte de nuestra entrevista. Quisiera que le diera un mensaje de 30 segundos al pueblo venezolano. Tiene una oportunidad para darle un mensaje al pueblo venezolano en nombre de los más de 85.000 Guardias Nacionales que están desplegados a nivel nacional. Tenemos una Fuerza Armada humanista, una Guardia Nacional humanista, social, y donde su principal acción es la acción social. Nosotros queremos lo mejor para nuestro país, lo mejor para ustedes. Y tienen una Guardia que es una Guardia hermana, una Guardia atenta y una Guardia muy venezolana, muy criolla, muy auténtica, muy genuina que quiere lo mejor para nuestro país. Bien, ustedes le escucharon al Mayor General Richard López, Comandante de la Guardia Nacional Bolivariana, a quien tuvo la atención de precisamente ofrecernos esta entrevista en un recorrido que estamos haciendo con la frontera en el estado Zulia, como parte del trabajo que viene desarrollando este componente en la custodia y el combate a los ilícitos en nuestro país. Vamos a una pausa, pero no se vayan, porque al regreso continuaremos con mucho más en 360. Ya venimos.